Más Ok, vamos lugares, lugares que nos hemos conocido Volando en tierra, en tierra que yo no desentengo Nos fuimos, nos fuimos, pero no estamos manejando Nos fuimos, despegamos, volando, diciendo Un poquito más, mi fruto, un momento Un poquito más, de rico, tabaco Un poquito más, de guerra, con eso Un poquito más, sojad la panela Un poquito más, mi fruto, un momento Un poquito más, de rico, tabaco Un poquito más, de guerra, con eso Un poquito más, un poquito más, sojad la panela Me gusta, me encanta cuando corro leo la mata Se tiene calmado, razón es que uso los diarios Tabaco, tabaco, mi claro, que gasto pulmones La vida arriba, como yo convivo la vida De todos los días, tras días, que yo no lo ocuparon Los besos, los hermos, bajando, fuman, me recuerdo En este rico humo, donde piso yo reflejo Y siento, hablando de paso, ya comentando Un poquito más, mi fruto, un momento Un poquito más, de rico, tabaco Un poquito más, que miestra comienza Un poquito más, sojad la panela Un poquito más, disfruta el momento Un poquito más, de rico, tabaco Un poquito más, que miestra comienza Un poquito más, un poquito más, sojad la panela De un trabajo al otro, me encuentro yo Más calmado, desde la altura Bajando, todo el pecho cambiado De lo momento que estaba, amargo Yo me encontraba, cerro de toda la huaca Me dura noche y mañana, no me importa Para nada, con el trabajo en el viaje